¿Una mujer con barba? ¿Atletas vomitando? ¿Una boxeadora que en realidad es un boxeador, pero que al final sí era una boxeadora? Un tirador que se convirtió en el héroe de todos. Y hasta el crack de Tom Cruise haciendo una escena de Misión Imposible. La semana pasada finalizaron los Juegos Olímpicos París 2024. Un evento deportivo, pero que para desgracia de los deportistas se vio envuelto en demasiadas cuestiones que nada tienen que ver con el deporte. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas de las cosas graciosas, tristes, emocionantes y curiosas, y de las que se habló mucho durante estos Juegos Olímpicos 2024. Primero que nada, obviamente hay que hablar de la iniciación, que se vio totalmente influida por esa tendencia que puede llamarse progre, wok o de inclusión, que creo que lo único que logra en todo lo que toca es dejarnos escenas o situaciones forzadas. Pero bueno, sacando eso, también estuvo Gojira dándole un poco de heavy metal a la iniciación, que eso estuvo bueno, y Celine Dion, que es una genia. Pero la curiosidad dentro de esta ceremonia fue la actuación de Lady Gaga, que al parecer su show no fue en el momento sino pregrabado, es decir, no estaba ahí. A pesar de que las cámaras en la transmisión a nivel mundial nos hacían pensar de que ella estaba ahí cantando. Pero bueno, esto sería solo un detalle de lo que fue la ceremonia. El perro que desestresa. El equipo olímpico de gimnastas de Estados Unidos se hizo viral por subir fotos con un Golden Retriever llamado Bacon. Este perro fue entrenado como perro terapéutico, y acompañó durante todos los Juegos Olímpicos a la delegación de gimnastas de Estados Unidos, con la intención de disminuir el estrés en los atletas. Se sacó un dedo. Matthew Dawson es un jugador de hockey australiano que justo antes de que empiecen los Juegos Olímpicos sufrió una fractura en su dedo, lo que por tiempo de recuperación le haría imposible participar. Pero Matthew decidió para poder participar amputarse el dedo, lo que le daría un tiempo de recuperación mucho más corto que la fractura. Así que con un dedo menos pudo formar parte de la delegación, pero no consiguió el objetivo de llevarse una medalla olímpica. Las tramposas. La selección femenina de fútbol canadiense, que venía de ser medalla de oro en Tokio 2020, sufrió una dura sanción de quita de puntos que prácticamente las dejó afuera del torneo. ¿Qué estaban haciendo? Espiaban las tácticas de sus rivales con drones. El río de caca. Vamos con una mucho más asquerosa y triste. El río Sena, desde hacía años, venía siendo prohibido para su utilización en competencias. Pero igual así, Francia informó que el Sena había recibido un tratamiento especial para esta competición, por lo que fue utilizado. Pero lamentablemente, no solo que pudo ser comprobado que el río contenía altos niveles de contaminación, sino que también, debido a las fuertes lluvias, se desbordaron las cloacas en la zona de competición, por lo que en el agua había literalmente materia fecal. La imagen de los deportistas vomitando o incluso hospitalizados, nos deja una postal que nos muestra una total falta de respeto de los organizadores para con los deportistas. Parece que la atención de la organización estaba puesta en otras cosas. ¿Boxeadora o boxeador? Con el tema de la boxeadora Imane Kelif, se ha hablado muchísimo y no voy a agregar demasiado. Creo que con esto vemos lo que han logrado algunas ideas confusas en estos años, ¿no? La boxeadora, finalmente, por lo que se pudo comprobar, era mujer. Pero lo importante con todo esto es que muchos volvieron a aprender que el género lo marca la biología. El tirador turco. Bueno, dentro de unos Juegos Olímpicos llenos de controversias y cosas raras, surgió un personaje que parecía salido de una película de Tarantino. El tirador turco. Yusuf Dikek participó en la disciplina de tiro con pistola y se hizo viral por su peculiar método. Mientras todos tiraban con protección y miras aumentadas, él disparaba sin nada y con una mano en el bolsillo. Lo más increíble es que este talentoso tirador, a su manera, ganó medalla de plata. Yusuf, que es un ex miembro de la policía especial turca, contó que toda su vida disparó de esa forma con una mano en el bolsillo. La foto del millón. Una curiosidad de esas que también se han hecho virales, fue la increíble fotografía al brasileño Gabriel Medina durante la competencia de surf. El surfista brasileño no solo hizo una puntuación casi perfecta en una de sus pruebas, que le alcanzó para llevarse la medalla de bronce, sino que además nos dejó una increíble imagen en la que parece levitar sobre el agua. Se olvidaron de anotarla. Favu, o Fili, es la mejor velocista nigeriana del momento. Pero no pudo participar de los 100 metros llanos, porque su delegación se olvidó de escribirla en tiempo y forma. Cosas que pueden pasar. Bueno, hubo un temita ahí con el tema de horario. Perdió el anillo. Gianmarco Tamberi es un atleta italiano que protagonizó otro hecho viral cuando le pidió perdón a su esposa en las redes por haber perdido su anillo de casados en el río Sena, el cual voló cuando sacudía la bandera en el ingreso de su delegación. La esposa lo entendió y lo perdonó. El traje más caro de todos. Simone Biles, la extraordinaria y multicampeón atleta norteamericana, también dio que hablar en estos Juegos Olímpicos por algo que va más allá de su desempeño. Ella utilizó el traje más caro usado por una gimnasta en toda la historia. Tiene un valor aproximado de 4.000 dólares. Hubo tiempo para el amor. La atleta china Shuang Shaqiong ganó la medalla de oro olímpico en el torneo de dobles mixtos de badminton. Luego de recibir la medalla, Liu Zhujeng, otro jugador de badminton de la delegación china, le pidió en ese momento matrimonio. Así que la atleta china volvió a casa con una medalla de oro y casada. La más rápida llegó tarde. Pricer Price es considerada la mejor velocista de toda la historia. Medalla de oro en Pekín 2008, Medalla de oro en Londres 2012, Medalla de oro en Río de Janeiro 2016 y Medalla de plata en Tokio 2020. Iba por su quinta medalla consecutiva en Juegos Olímpicos, pero a pesar de que se encontraba en Francia, no participó en París 2024. Parece que la atleta, por una cuestión de que no le pasaron bien los horarios de transporte, perdió el microoficial de la delegación y terminó intentando llegar a la competencia por su cuenta, pero al llegar tarde quedó afuera de la competición. ¿Un traidor? Otra curiosidad que se viralizó sobre todo en Argentina es el caso de Gonzalo Peijat, un argentino que en 2016 ganó medalla de oro de hockey masculino con Argentina, pero que unos años después, por motivos personales, emigró a Alemania. En estos Juegos Olímpicos de París 2024, terminó llevándose la medalla de plata con la selección alemana, pero el hecho curioso es que tuvo que enfrentarse a la Argentina y no solo le convirtió un gol, sino que lo gritó y lo festejó con mucha emoción, algo que chocó muy fuerte en el equipo argentino. Sangre de campeón. Thomas Müller, el reconocido jugador de fútbol alemán, campeón del mundo con su selección y multicampeón con el Bayern Múnich, se llevó una medalla de oro, pero no por fútbol. Y en realidad no fue precisamente él el que la ganó. Lo que sucede es que Müller es el dueño del caballo que ganó en la competencia de salto, así que su caballo es un campeón como el dueño. Por no compartir. En la prueba de salto de altura, el atleta estadounidense Shelby McEwen empató el primer puesto con Hamir Kerr de Nueva Zelanda, por lo que debían, como se acostumbra, compartir la medalla de oro. Pero el estadounidense, en un hecho inédito, se negó a compartir la medalla, por lo que fueron a una definición, en donde Shelby McEwen, que no había querido compartir la medalla, terminó perdiendo. Hamir Kerr de Nueva Zelanda se llevó él solo la medalla de oro. Salida de un anime. En tiro con pistolas, las curiosidades continuaron, porque el tirador turco no fue el único que parecía salido de una película. La tiradora surcoreana Kim Jae-ji también dio que hablar, y no solo por su increíble precisión casi perfecta, que le dio la medalla de oro e incluso un récord olímpico, sino también por su look, que llamó mucho la atención en las redes. Incluso hasta del mismísimo Elon Musk, que compartió, Kim Jae-ji debería participar en una película de acción. Ella no requiere actuación. El loco que trepa. Y vamos llegando al final de las curiosidades. Unas horas antes de la ceremonia de cierre, una persona se subió a escalar la Torre Eiffel, por lo que se demoraron todos los accesos y debieron evacuar la zona. Hasta el último segundo estos Juegos Olímpicos seguían teniendo hechos que se viralizaban. Bueno amigos, estas fueron algunas de las curiosidades que resonaron en los Juegos Olímpicos 2024. Si les gustó el video no se olviden de dejar su like y suscribirse que es gratis. Nos vemos la próxima amigos. Chau.